Un saludo tengan todos los amantes del boxeo. Les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha. Y como les prometí, hoy voy a hacer el análisis de lo que ya se especula como la mejor pelea del año. No solo por el significado de la misma, donde estará en juego el título indiscutido de las 175 libras, sino porque vamos a tener a dos de los mejores boxeadores de los últimos tiempos que se juegan su invicto. La pelea entre el ruso Artur Beterbiev y el kirguis Dimitri Bivol. Y como siempre, vamos a comparar parámetro por parámetro. Y comencemos como siempre con el parámetro de la juventud y la experiencia. Aquí el de la juventud se lo lleva ampliamente Bivol. Aún dentro, él se encuentra aún dentro del rango de lo que para mí es la esa gráfica de la mayor eficiencia en el boxeo, que es hasta los 35 años y Bivol está en los 33. Mientras que Beterbiev, a menos de tres meses de cumplir los 40, lleva la gran desventaja en este parámetro. Y en cuanto a la experiencia, a pesar de la diferencia de edad, ambos tienen una similar cantidad de peleas, tanto en el profesional como en el amateur. Incluso Bivol tiene unas pocas peleas profesionales más, pero creo que ahí andan parejos en cuanto a experiencia. Vamos a ver ahora pegada y asimilación. En cuanto a pegada, Beterbiev tiene un 100% de knockouts de 20-20. Mientras que Bivol, antes de su último knockout técnico, en su última pelea, llevaba como seis años sin noquear a nadie. Aquí no hay discusión. Beterbiev se lleva este parámetro porque posiblemente sea el mayor pegador del deporte hoy en día. Y en cuanto a asimilación, los voy a considerar empatados, pues tanto uno como otro han sabido asimilar fortísimos golpes en varias de sus peleas y andan invictos. Recuerden que ambos son exponentes de la escuela rusa que se caracteriza por el gran aguante. En cuanto a velocidad de manos y piernas, no voy a considerar a Beterbiev mucho más lento como piensan algunos, pero sin dudas, tanto de manos como de piernas, Bivol lo supera en rapidez. En cuanto a técnica y defensa, tengo que aclarar que ambos, dentro de sus respectivos estilos, son muy técnicos. Y si es cierto que Bivol boxea muy bien, Beterbiev dentro de su estilo agresivo es muy técnico. También mueve su cintura, golpea desde diferentes ángulos y usa las fintas. Los voy a considerar empatados en técnica, pero en defensa, creo que se lo lleva Bivol por la naturaleza de su boxeo, que es más esquivo. En cuanto a estatura y alcance, están prácticamente parejos con media pulgada de diferencia más o menos. En cuanto a condición física, aquí tengo mis dudas. Recuerden que Beterbiev estuvo lesionado del menisco antes de concretarse este combate. Y por la edad, aunque él siempre se haya presentado como un tanque, le doy ligera ventaja a Bivol en condición física o energía para el final de pelea, ¿no? Pues como ya sabemos, Beterbiev no está muy acostumbrado a irse a la distancia. De hecho, nunca lo ha hecho con esta tremenda pegada. Ahora bien, en cuanto a rivalidad u oposición durante sus carreras, no podemos decir que alguno haya enfrentado a esa gran oposición. Pero señores, ese tema es una constante en todos los boxeadores de hoy. Creo que andan parejos en esto. Sin embargo, si lo miramos con una lupa, creo que la oposición que ha enfrentado Bivol, independientemente de cómo hayan sido los resultados, ha sido ligeramente mejor que la enfrentada por Beterbiev. Y en estrategia durante la pelea es sabido, y esto no es difícil reconocer, que la estrategia de Beterbiev será meter la presión para tratar de terminar antes del límite, para tratar de hacer daño desde bien temprano con sus mortíferas combinaciones, sobre todo en las distancias media y corta, mientras que por parte de Bivol será todo lo contrario. Bivol tratará de alargar la pelea hasta el final, pues noquear a Beterbiev será muy difícil, aunque no imposible. Y lo tratará de abrumar con sus movimientos rápidos de piernas, siempre manteniendo la distancia entre la media y la larga, y meter combinaciones no muy largas de 1-2 o 1-2-3, si fuera posible, con entradas y salidas como la costumbra, para ir marcando y ganando los rounds que le den la victoria. Creo que tendremos aquí el clásico encuentro de estilos, aunque cualquier cosa podría pasar en este boxeo. El boxeo es impredecible, señores. Creo que después de analizar estos parámetros, de tener en cuenta la reciente lesión de Beterbiev y su cercanía a los 40 años, pienso que este será el mayor reto de su carrera profesional. Y creo que a la larga, la velocidad en general de Bivol, su mejor boxeo y la juventud, la mayor juventud, le deben dar una victoria supuestamente por decisión, mientras que el chance de Beterbiev se centra en detener a Bivol a toda costa, o encontrarlo con un buen golpe que lo aniquile. Aunque repito, todo podría suceder aquí. Mi favorito, si me presionan en esta pelea bastante pareja, es Dimitri Bivol, amigos. Pero el ring será quien diga la última palabra. Muchas gracias, señores. Nos vemos en otro programa. Gancho de derecha.